En días pasados, APEAM, por invitación de los gobiernos de Michoacán, Colima y Guerrero, asistió a la firma de convenio para la conformación del Consejo Técnico para el lanzamiento de la Plataforma Logística México-Hacia-Pacífico, para así trabajar coordinadamente para la exportación de diversos productos, entre ellos el aguacate. El gobierno de Michoacán otorgó a nuestro expresidente, don Antonio Villaseñor Baez, el reconocimiento al mérito empresarial en el sector agropecuario y alimentario. En APEAM celebramos y reconocemos su gran trayectoria de trabajo en favor de los aguacates de México. Con el motivo de dar una mejor atención y servicio a nuestros asociados, staff de APEAM se capacitó en diseño e impartición de cursos de capacitación presenciales, el cual fue impartido por CISEMAR y avalado por el Sistema Nacional de Competencias. ¿Sabías que? El aguacate es un fruto libre de colesterol y de azúcar. Esto hace que sea el alimento ideal cuando queremos bajar de peso o cuando queremos evitar una enfermedad coronaria. Para más información, búscanos en nuestras redes sociales. Estamos como APEAM AC.